Mucha gente ha estado diciendo continuamente que hay graves problemas de corrupción en Ucrania. La respuesta es sí, hay problemas de corrupción en Ucrania, como los hay en todos lados. Pero les voy a decir cuál es la diferencia. Y precisamente para la gente que quiere igualar la prensa rusa, de la que tratamos aquí en tu tele rusa, o con la prensa estadounidense, o con la prensa de otros países, donde yo considero y afirmo que tenemos una prensa libre. En octubre, el grupo noticioso ucraniano Vihus Info compartió fotografías de Kirill o Timoshenko, el segundo de a bordo de la oficina del presidente Zelensky, con un Chevrolet Tahoe, un SUV que había sido donado para ayuda humanitaria. Y este se lo mandaron para ayuda humanitaria y se lo apropió. Dos meses después, el sitio de noticias ucraniano, Ukrainska Pravda, que quiere decir la verdad ucraniana, reportó que Timoshenko había sido filmado varias veces con un Porsche Taycan del 2021, que tiene un precio ligero de 100 mil dolarucos, tampoco es mucho. Timoshenko dijo que no, que el Chevrolet lo usaba solo para cuestiones oficiales y que el Porsche se lo habían prestado. Pero resultó que no. El periodista del Ukrainska Pravda, Mikhailo Tkach, Tkach, debe ser, no sé, no, mi pronunciación es mortal, disculpen ustedes, por favor. ¿Pueden los representantes del poder en este país del cual una cuarta parte de su territorio ya está en ruinas vivir con lujo? Preguntó Mikhailo Tkach. Pues esta semana las denuncias de la prensa ucraniana han tenido eco porque el presidente Zelensky ha echado a un montón de sujetos que a los que se les ha demostrado la corrupción en Ucrania. Y entre ellos estuvo el subministro, el viceministro de defensa Vyacheslav Shapovalov, perdón, y el subfiscal o el vicefiscal general Oleksy Simonenko y cinco gobernantes de provincias que están en la línea de combate. ¿Qué se parece esto a la prensa rusa? Pues yo decía yo en un tuit, la prensa libre ucraniana denuncia la corrupción. Va a haber corruptos en todos los países, el punto es hasta qué punto lo toleramos, hasta qué punto lo combatimos. La prensa ucraniana libre denuncia corruptos en el gobierno. En vez de que maten y encarcelen a los periodistas ucranianos, que es lo normal en Rusia, el gobierno investiga y echa a los corruptos ucranianos y el mundo se entera de que la prensa ha denunciado esto y lo ha denunciado con éxito. Para enterarnos de lo que le hace a la gente, el gobierno ruso necesitamos a la prensa libre de otros países porque la prensa rusa, la prensa independiente ya está desaparecida, ya fue totalmente desaparecida y todo es como lo que vemos en la tele rusa. Pregunta, ¿se percibe la diferencia entre una prensa que puede tener muchos defectos pero que se maneja con libertad para la supervisión del poder y la prensa servil al poder? ¿Se ve la diferencia entre el New York Times y Fox News? ¿Se ve la diferencia entre la jornada y otros? Ahora sí no sé cuál diario en México puede ser ahora más bien fiable, pero cualquiera. Una prensa que tenga la libertad de hablar contra una prensa que sea absolutamente servil al poder o a una ideología determinada, que es mucho de lo que vamos a hablar en el curso de periodismo, si no lo perciben ustedes no sé qué decirles porque creo que la diferencia es clarísima y es muy muy relevante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!